Hola a todos, un nuevo vídeo y esta vez una noticia más sobre el mundo de Pokémon. Y es que esta vez ya ha salido el primer trailer de la próxima película de Pokémon, la de Pokémon X, Y y Z, como ya sabéis, del 2016. Como ya sabéis, cada año el programa japonés de Onasuta ha emitido el primer trailer de la nueva película, que se estrenará en Japón, como ya sabéis, el próximo 16 de julio del 2016. En el trailer aparecen varios Pokémon, junto a los tres legendarios de Kalos, como ya sabéis, Xernear, Iveltal y Zygarde, y luego los tres Pokémon singulares de la región, como son con Lianxie, Juppa y el protagonista que es de la próxima película, que es Volcanium, como ya todos sabemos. Os puedo decir también, que al igual que el año pasado, pues siguen con la tradición de no dar el título de la próxima película, quedándose profesionalmente como la película Pokémon X, Y, Z, del 2016, por ahora. Tenemos que esperar unos poquitos meses, como ya sabéis, para conocer más detalles sobre la primera película de Juppa, y, sobre todo, el título principal, que es cómo se va a llamar la próxima película, por ahora no se sabe, pero bueno, ya sabéis que esto, con el paso del tiempo, se van desvelando nuevas cositas de la revista de la Coro Coro, gente por Twitter y cosas de esas, y luego al final ya sabemos el título. Es normal que ahora mismo no sepamos nada, porque hasta el 16 de julio del 2016 no se va a estrenar, no se sabe nada todavía, y es de lo más normal, porque se va a estrenar primero en Japón, y aún así en España, y en América, también en algunos sitios, también se va a estrenar la de Juppa, la de Clash of Age, y que todavía queda la ya de este año, de julio, y todavía se ha estrenado, así que tendremos que esperar un poquito. Y nada más, es una mini noticia para lo que os he encontrado en el primer tráiler de esta película, que como ya he dicho, se llamará Pokémon X y Z el 2016, porque todavía no se sabe nada más, y nada más, os dejo, como ya sabéis, el link en la descripción para que lo veáis, no os cuento nada más del tráiler para que no haceros un spoiler y os guste más verlo, y nada más, así que gracias a todos por estar ahí, por ver mis vídeos, nos vemos en los próximos, ¡hasta luego! ¡Gracias!